MÚSICA Miércoles 13 de noviembre de 1985, cae la noche en Armero. Andrés ya sueña en su cama con una compañera de colegio que le gusta. Sin embargo, a unas cuadras, María no logra conciliar el sueño, pensando en cómo llegar a fin de mes con el ajustado salario de su esposo. Pedro toma unas cervezas con sus amigos mientras comentan el partido de fútbol. Adriana arropa a sus cuatro hijos y se detiene un momento a contemplarlos mientras duermen con una sonrisa en los labios. Viviana y Juan hacen el amor, como cada noche desde que se casaron hace apenas un mes. Bajo la luz de la luna que acaricia al pueblo, cada armerita vive su propia pequeña historia. Ríen, lloran, aman, odian, duermen otras noches sin sospechar que esa va a ser su última noche. Sobre las once, un rugido atronador precede una avalancha de lodo ardiente que de un plumazo sepulta el pueblo y termina casi simultáneamente con la vida de más de 23.000 personas. Cada pequeña historia, cada preocupación, cada ilusión parecen de repente insignificantes. Ahora lo único que importa es sobrevivir. Fue amaneciendo hasta cuando ya comencé yo a ir sacando los niños suerte, cuando yo los vi que tenían los oídos llenos de sangre, como cuajarones de sangre. Ya se habían ahogado con el lodo. Uno no alcanza a vislumbrar la magnitud de la tragedia hasta que conoce la historia de cada superviviente y solo entonces descubre que el terror, la angustia y el dolor no tienen límites. Cuando yo destapé la niña, la niña estaba degollada. No sé qué la degolló, si fue una lata que había ahí o los mismos vidrios del espejo, pero ya para mí fue muy duro más que toda la muerte de mis hijos. Fue muy duro más que toda la muerte de mis hijos. Desde el máximo respeto, reunimos un pequeño grupo de expertos con la intención de obtener diferentes perspectivas de los ecos de la tragedia que hayan podido quedar impregnados en las ruinas de Arnero y con un objetivo común, tratar de contactar con las energías o si lo prefieres, con las almas que no hayan logrado encontrar el camino a la luz para ayudarlas a trascender y que al fin alcancen la paz eterna las almas perdidas de Arnero. Él es Don Jaime. Don Jaime es el guía oficial que nos está acompañando en esta expedición a Arnero. Esta es la segunda vez que vengo a Arnero. Y estamos caminando por este lugar levemente iluminado que nos conduce hacia un lugar icónico en Arnero. ¿Hacia dónde es que vamos, Don Jaime? Hacia la tumba de la niña Omaira. Bueno. Y hasta aquí llega la luz. Y hasta aquí llega la luz. Luego continuará la oscuridad. Bueno. La última farola en el camino. Ojalá hoy, en esta investigación, encontremos tanto luz como oscuridad. Todo aquello que nos ayude a tratar de dar explicación a lo inexplicable. La última farola. La oscuridad. Omaira. La tragedia dentro de la tragedia. Ojalá hoy, en este caso, Omaira Sánchez Garzón. Recuerdos de su madre y hermano. Eso es una mentira. Omaira nunca murió aquí. Y Omaira nunca vivió acá. La misma mamá lo ha asegurado. Que donde ella quedó, vivía dos o tres cuadras más arriba. Ella baja corriendo por la calle, porque uno corre por la calle. ¿Y qué ocurrió? Caer un hueco a una alcantarilla. Armero en una ciudad rica. Las calles eran pavimentadas. Entonces, al caer un hueco a una alcantarilla, la mamá la alza, la tía la alza, para que flote, para que respire. Con la mala fortuna, que quedó atrapada en medio de dos paredes. Pasó tres días, dos noches, donde hablaba de amor, perdón y esperanza, en medio de su agonía. Y fallece el 16. Esto no tiene nada que ver. Esto es una falsedad. De igual manera, yo soy guía profesional. Me llamo Jaime Guzmán y los invito a Casa Museo, para que la historia de nuestro pueblo no se pierda en el tiempo ni en el olvido. Y no se deje engañar. Contrate los servicios de guías profesionales, que los hay, y muy buenos, en Armero Guayabal. Jaime, ¿qué acabo de vivir ahora que estaba dejando a Rafa y al equipo allá? Pues yo, la verdad, yo me vine. Les dije, chao, que te veo. ¿Qué ocurrió? Cuando entramos en la tumba de Omaira, íbamos llegando, y uno de los chicos le traía un aparato, no sé cómo se llama eso, el aparato ni sonaba, nada, normal. Y Rafa le preguntó, vea cómo usamos de energía. Y le dijo, no, está muy pasiva. Cuando llegamos a la baranda, o sea, a la entrada de ingresar a la tumba de Omaira, yo pues, les dije a todos, bienvenidos, bienvenidos, a lo bueno, lo malo y lo feo que tiene Armero. Bienvenidos a la tumba de Omaira. Ingresamos, inmediatamente empezamos a ingresar, lo primero que encontramos es un monumento de acción de gracias donde está el busto de ella. Y yo me iré así de reojo mientras que explicaba por qué ese busto, que es una acción de gracias de un señor que se llama Diego Peláez, no lo conozco, pero ahí dice Diego Peláez, y yo vi que esos aparatos empezaron, y todos empezaron a moverse. Todos empezaron a moverse. Entonces yo dije, tan raro. Entonces una de las chicas dijo, vea, aquí ya hay energía. Luego ingresamos a la tumba de hace 35 años, porque allá hay otra, ahí hay dos tumbas, está la tumba de hace 35 años y está la de una cruz. Cuando llegamos ahí, a la real de hace 35 años, uno de los chicos llevaba un bastón, creo que es un, ¿cómo se llama? el tatananga, el tatananga, llega ahí, coloca el bastón ahí, normal, como si estuviera orando, muy normal, y yo di la explicación de por qué esa era la tumba. Entonces también di la explicación que a mano izquierda hay una cruz y un escenario muy parecido a hace 36 años que fue elaborado por algunos vendedores de aquí. Y hay unas muñecas y hay un poco, entonces yo le dije, ahí se concentra una gran, o sea, históricamente, hace 4 o 5 años, entonces ahí se sienten muchas cosas, hay un dominante, digamos, hay una energía muy pesada, ¿qué dijo el equipo? Vamos a verlo. Ya, venga, vamos, yo subí al guía, yo lo llevo. Y en el momento en que empezamos a llegar, empiezan todos los aparatos de japoneses en verdes, rojos, se volvieron como locos. Y cuando menos pensé, yo estaba hablando ahí con Rafa, cuando menos pensé yo que tacananga y empezó, tacataca, empezó con ese bastón y al lado de unas muñecas que hay allá y dijo unas cosas ahí todas raras y yo me puse como nervioso, le dije, ya que hasta luego que yo me voy para para el centro, pues para la base de operaciones y yo quedaron allá. Yo me abrí. Entonces, bien pesada, ya está bien pesada, bien, bien pesada la energía. Creo que todos se concentraron ahí mismo todos alrededor, pues de lo que estaba haciendo tacananga y de igual manera también esos aparatos empezaron a pitar. Se dispararon, de una se dispararon. Son aparatos raros que nadie se explica porque, o sea, yo no me explico por qué va a sonar eso si no hay sino un switch de encender y apagar y ya y comienzan como todos locos. Entonces, algo pasa allá. Lo único que les aseguro es que está lo bueno, lo malo y lo feo está allá, en ese sitio. son las 21.07. Bueno, estamos Aida y yo. Mira, Aida, ¿te acuerdas que esta mañana vimos esto? Es estremecedor. ¿Tú tienes como un especial interés en un lugar que no es ni la tumba de Omaya ni la falsa tumba de Omaya? No, no, ya la buscamos. Pero si quiero acá. Mira que desde acá ya empieza a darme esta sensación. con el máximo respeto llegamos al lugar donde yace el cuerpo de Omaya y nunca pudieron extraer de acá. El lugar donde ella quedó se convirtió en su tumba. El mundo entero fue testigo de la agonía de Omaya. Su tragedia dentro de la tragedia se convirtió en el símbolo indudable de la odisea de Armero. Hoy, su tumba es un lugar de peregrinación al que acuden miles de personas para rendirle homenaje o para realizar peticiones. Dicen que Omayra otorga milagros. La mamá Omayra dice yo tenía la esperanza de que mi hija se salvara porque vivíamos muy cerca de la loma. Mira, la loma está aquí. Eso te aprecias, mira. Si ahí está la loma que se salvó muchas personas ahí. De hecho, Omayra se convierte digamos en ese ícono publicitario porque les quedó muy fácil a los periodistas venir de allá acá. Cosa contraria que no existió con otras víctimas que quedaron mucho más hacia adentro. Entonces, lo primero que ella dice cuando la encuentran en estas circunstancias le dicen los periodistas ¿ustedes quiénes son? Y ella le dice somos periodistas españoles. Habla que el mundo te escucha y ella dice madre, mamá, yo sé que tú me vas a ver, yo sé que tú me estás viendo. Perdóname por este dolor que te causa verme así. Increíble. Es ahí donde las madres del mundo lloran a Amayra y le dicen a los hombres vayan, saquen a esa niña. ¿Y por qué no lograron sacarla? Es algo que siempre me preguntaban. Porque ella estaba aprisionada con algo abajo entonces decían que si la sacaban la podían cortar, la podían partir. Estaba aprisionada con algo. Desde la pintura. Entonces no se podía. Increíble ver esa agonía de esa niña. Pero fíjate que acá sí siento pesada. ¿Y la tecnología no ha ayudado? Sí. Ahí se siento harto pesada. En esa época la tecnología no ha ayudado. Entonces pasaron 60 horas, tres días, dos noches, donde ella también dice madre, reza por mí para que yo pueda salir triunfante y caminando. Es decir, eso se llama esperanza. Entonces ya tenemos dos legados, el amor, el perdón y la esperanza. Y termina diciendo ante lo inestable, los quiero mucho, vaya a rescate a los demás porque yo ya me voy. Los quiero mucho, adiós mamá, te amo mamá. Y se fue descolgando hacia atrás. Queda partida porque al quedar partida es porque la presión del suelo se dio, le fractura la columna y queda desgonzada hacia atrás. No. Al quedar desgonzada, entonces al quedar muerta, entonces ya entran tres mujeres. Fueron tres mujeres que le dicen a los hombres, retíresen por favor. Nosotros nos hacemos cargo del cuerpo de la niña. Entonces al quedar la niña desgonzada hacia atrás. Queda desnuda porque el lodo derretía la ropa. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? Le hacen aseo a su cuerpo, la visten con una camisilla azul, una pañaleta roja porque ellas eran bomberas y los hombres inflan un neumático a punta del pulmón. ¿Para qué? Para enderezarla. Cuando ya la tenían así toda bonita, dice una de las muchachas de las mujeres, bueno compañeros, ¿qué vamos a hacer? Aquí no hay tierra, todo esto es lodo, todo el barmero era lodo. Termina diciendo otra, entonces vayan, traigan esos bultos de café porque si no hay tierra, entonces traigan los bultos de café. Aquí a seis, siete cuadras quedaba el macafé y eso estaba lleno de regueros de bultos de café de exportación. Los traen, la cubren totalmente con granos de café, luego le colocan muchas tejas de cine encima y terminan colocando el escombro. ¿Por qué hicieron todo eso? Porque si la sacaban queda la mitad por dentro y la mitad por fuera. ¿Y ahí está ella? El cuerpo de ella está ahí. La mamá de Omayra se para aquí, en este sitio se para a la mamá de Omayra y dice, ahí quedó mi niña completita y enterita, si no me la entregaba un vive entera para que no vayan los pedazos. Es la voz de una madre que asegura que nunca se la llevó. ¿Dónde aparece eso? En todos los videos. En todos los videos aparece ese testimonio de esa madre que sufrió una angustia, sufrió una zozobra, se impactó, se estresó y obviamente vino a tener. ¿Qué estás sintiendo, Edita? Pesado, casi siento bien pesado. Sin embargo, al regresar en la noche, Aida se siente atraída por un lugar a unos metros de la tumba de Omayra. Un lugar que parece llamarla. Esta es la recreación Aida. Esta es la recreación del lugar donde falleció Omayra que mucha gente confunde con la tumba real, pero no lo es. Y toda esta zona, toda esta área. si se cae y le pasara algo así. ¿Perdón? Si se cae y le pasara a alguien así. Sigue de frente, es el que viste esta mañana que llamó tu atención. ¿Tú ahí grabaste algo esta mañana? No, no grabé nada. ¿Por qué te llamó la atención? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Pero te llamas acá? Sí. ¡Siento! No, no, es por acá. Aquí está bien. Recuerda que fui boy scout y que estás bien custodiada y orientada. Y acá, Rafa. ¿Qué pasó aquí? Me está sentando muy feo. Acá. Este espacio. Acá. En este espacio en especial, estoy viendo es un hueco. Como si fuera un pozo. Sí. Como si fuera un pozo lleno de cuerpos. Como una fosa común. Este espacio. Es un hueco. Sí. Y acá la energía es bien, bien, bien. Es diferente. Le siento muy... No sé si... Quieras de pronto apagar un poquito y... Tienes el mostro. ¡Digo, el caos! ¡Ah, sí! Ok. Aida tiene una extraña capacidad, no extraña, fruto de sus dones, de identificar lugares donde hay cuerpos. En el Bronx fue increíble. Hasta la policía nos llamó para decirnos algo que esa señora dijo. ¿Dónde había una serie de cuerpos emparedados? Permíteme, Carlos. Prende tu voz. Prende tu voz. Este es el Pueblo de Salud. Se nos dejan de llorar. Haga, pasamos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Te vas a ver, te vas a ver. No, 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 no. Se vea la luz. No, 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 no. No, 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 no. Si hay alguien aquí, alguna energía que quiera manifestarse, te invito a que lo hagas porque está conmigo Aida Valencia y puede transmitir al mundo tus inquietudes, lo que necesites contar, lo que necesites decir. Si hay por aquí alguna energía esta noche, voy a estar con Aida. Si te quieres comunicar con este plano de existencia, a través de ella puedes hacerlo. Yo no podía saberlo en ese momento, pero mi invitación surtiría efecto. En los distintos lugares que exploramos en esta noche, la actividad paranormal se desató de manera sorprendente. ¿Te parece que miramos la lápida homenaje que vimos allí, y que esta mañana había una actividad increíble con el caos? ¿Pero se siente apacible el lugar? En torno a la tumba de Omaira existen muchos otros sepulcros. En concreto este, de María Cecilia Flores Púlido, mostró una inusitada actividad electromagnética cuando visitamos el lugar en la mañana. Sin embargo, ahora, en la noche, con Aida, parece totalmente muerto. Muerto fue. Esta mañana aquí, voy a cambiar de luz para no estar tan... ¿Te acuerdas quién era? Vamos a ver qué sucede ahora. Fíjate, está muy apacible. Estaba más alterado todo esta mañana. Mire, 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 mire. ¿Eh? Mire, mire, mire. Mire, 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 mire. Aquí hay una energía residual, seguro. Aquí hay un cuerpo. La energía que contactó con nosotros esta mañana. Venite a Adnosh, cércate. Al parecer, al menos en este sepulcro, las energías van y vienen. No permanecen ancladas a él. Podríamos llamarlas, pero por respeto a la memoria de Omaira, en este lugar no quisimos abrir portales. Eso lo reservamos para más adelante. Muéstrenos que están aquí como acaban de hacerlo. A través de los remolinos, muéstrenos su fuerza. Venite, Adnosh. Venite, Adnosh. Venite, Adnosh. Venite, Adnosh. Mueve. Eso. Este lo moví yo. Es increíble. Sí, que el lobo se movió y arriba las plumitas no. Si fuera viento, ahí ya empezó a mover todo. El lobo está moviendo el atrapazueño. Sí, viento no hay nada. Viento no hay. Miren todas las comanduras y todo está quieto. A excepción de las que tú estás moviendo. Bueno. No hay viento. Dicen que a este lugar la gente viene a hacer... Acción de gran. Sí, pero también brujerías. A este lugar en concreto. Ya sabes que hay muchas personas. En este mismo lugar, la noche anterior, vivimos una experiencia muy diferente con el Tata en Ganga, Juancho, y el equipo de rastros del más allá. Háganos un rastreo. Vecen a 44. Si nos marcaron el pico de electrodomésticos. En fin, ya hemos empezado en el sitio más insospechado a detectar cosas sorprendentes. ¿Qué vas a hacer, Andrés? Estamos tratando de hacer un barrido. Sí. A ver si de pronto, donde está el trabajo, nos arrojan algún tipo de electromagnetismo pico. Me avisa. Fíjense qué interesante tener dos fórmulas de investigación tan diferentes, aparentemente, ¿no? Una basada en lo más cercano a la ciencia que puede haber en la investigación paranormal, dispositivos electromagnéticos, electrónicos, que leen las energías, y otra, pues la espiritualidad de un Tata en Ganga, de la religión Palomonte, como es el Tata Juancho. Y cómo esos dos puntos de vista coinciden o divergen es lo que vamos a tratar de averiguar hoy. Curioso este lugar. Es increíble que en este lugar sin energía le te vean ningún tipo, ¿cierto? Sí, y tampoco hay viento. No tenemos viento fuerte. Ah, es que se está moviendo eso. Sí, sí. Pues nadie pasó por ahí. Ah, no entendía a qué te referías con el viento. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Si te quieres comunicar con nosotros, por favor, mueve de nuevo el rosario. Tú puedes. ¿Este? Sí. Puedes hacer como un péndulo. No hay una pizca de viento. Si lo mueves vertical, es un sí. Si lo mueves en círculo, es no. No se mueve nada. Necesitas luz. Bueno, interesante que haya aquí en este lugar. Muevan todos los rosarios. Muévanlos todos. Todos. Todos los rosarios, muévanlos. Muévanlos todos. Bueno, aquí hay un rosario que se está moviendo. Muevan todos. Todos. Todo, todo, todo. Muevan. Vamos. Vamos. Muevan todos. Todo. Vamos. Muevan todos. Todo. Todo muevan. Tu caos y... Todo muevan. ¿Qué es tu caos? ¿Cómo? El caos de... Yo no, no, por favor. Tranquilos que lo tengo atrás y siento como el muerto encima, es la cosa. Me siento fría. Entonces, tranquilos. Que no me quiero sugestionar. Porque me siento rara en este momento. ¿Y te sientes? Muevan todos. Hazme, Javi. Sí, sí, no. Estoy controlando lo que siempre me hago. Bueno, no noto que se mueva. Más allá de este otro. Que tal vez lo tocamos antes al pasar. No, no he movido. ¿Qué tiraron? ¿Botaron ahí? ¿Cómo se vean? Rota una rama. Sí. Bueno, tal vez sea una rama seca de un árbol que se desprendió y cayó. Pero se nos juega. A ver, que se nos juega. Y no se llevan por acá. Mira, 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 mira. Se pone, se va rojo. Directamente. Mira, 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 mira. ¿Estás temblando allí? Un poco. Lo que pasa es que, la verdad, siento como si estuviera detrás mío. Como cuando tú te haces atrás mío y me abrazas. Sí. Así, pero no. Es una energía bonita. Es como si le gustara mucho mi energía y se la está chupando de a poco. ¿Qué notas, Juancho? Es posible, porque la energía se dispersa hacia todos lados. Entra Didi, mueve, va, viene. Y como no es una sola energía, no se canaliza cuál es. Pero sí, te ganas cada lotería. Bueno. Recuerden que lo que está haciendo Didi es ritual, no es que esté fumando. Entonces, bueno, curioso e interesante. Vamos a, si les parece. Sí. Bajó la actividad de nuevo. Sí, bajó. Bajó de nuevo, los dispositivos otra vez quedaron como... Era algo que estaba acá cuando llegamos. Y en este momento ya se desplazó porque ya no está. Tuvimos actividad con estilo péndulo, con todas las rosarios. Bueno, todas, todas tampoco. ¿Ahora se está moviendo? La voz del centro, parece. Es curioso porque aire no hay. Podrías, vamos a hacer un ejercicio, si les parece, ya que está aquí el Tata y que estás tú. Perdona, es que siempre me olvido... Daniela, Daniela. Sí, es que siempre te voy a amar, Diana, y me muerdo en la lengua. Pero empieza por D, estoy cerca. ¿Quieres meter ese celular aquí? Tú podrías, Didi. ¿Quieres meter cosas aquí, mujer? ¿Me da miedo que te caigas? Es que no sé. Mete las cosas que... Bueno. Ya. Tata. ¿Me permiten, Andrés y Tata, que hagamos un pequeño ejercicio ya que estamos aquí? Claro que sí. Didi. ¿Podrían ponerse cada uno al lado de Didi? A un lado de Didi, por favor, con los dispositivos, con su tal, frente a la cruz. Eso, ahí está muy bien. Si quieres, puedes ponerte frente a ella, ¿eh? O como quieras. Y podrías, por favor... La que me cuida. Por favor, Didi, ¿podrías volver a entonar este cántico que estabas haciendo? Un momento de concentración, por favor. Nos abrimos, abrimos. Vamos, hablo por mí, ¿eh? Ustedes tienen su propio... Me abro, me abro a ustedes, me abro a la energía que aquí habite. Tanto la negativa como la positiva. Apaga la luz. ¿Cómo está acá? Estoy acabando de decir una cosa. Entonces voy a terminar. Me abro a la energía que aquí habite. ¿Te encuentras al lado de Didi? No venimos a molestar. Venimos a conocer. ¿Quieres conversar con nosotros? ¿Puedes cantar? ¡Puedes cantar? ¡Puedes cantar! ¡Uy, cú, cí!